¡Estáte con nosotros! Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Un domingo más con Somos Pymes Radio. Y hoy tenemos una torta imaginaria. Yo sé que no muchos quieren festejar con esta torta porque, bueno, es el cumplemes de la cuarentena por el coronavirus que nos tomó de sorpresa a todos, al mundo entero. Pero yo les voy a proponer en este comienzo solamente hacer el inicio con la palabra coronavirus y después ir más allá. Usar el título de una película de ciencia ficción, que es El Día Después de Mañana, para ver si podemos analizar justamente eso, El Día Después de Mañana. El futuro, cuando pase la cuarentena, cuando pase el riesgo por coronavirus, que Dios quiera sea lo más pronto posible. Y centrarnos en qué está haciendo la Argentina para empezar a ponerse de pie, a levantarse desde lo político, desde lo económico, desde lo ideológico. Se cruzan estas dos variables para conformar lo que les quiero comentar ahora y que analicemos y también dejarlos pensando a ustedes. Hay algo que sucedió esta semana que es la propuesta de deuda, la propuesta que se le hizo a los acreedores por la deuda externa argentina y ese es el primer punto donde yo creo que un poco se pega un tiro en el pie el gobierno y después vamos a ir a otro porque esto es un juego de pinzas. Quiero hablarles de dos puntos que son económico, ideológico y político y que se van a entrecruzar. Empecemos con la deuda, por ejemplo. Todos sabemos, no vamos a dar detalles, quizás a lo largo del programa hablaremos más de los detalles, de la deuda en sí, de los números. Pero, ¿qué sucede? Desde hace un tiempo, como este gobierno le achaca la deuda al gobierno anterior, se menosprecia un poco al acreedor, es decir, al que te prestó. Ideológicamente un poco lo dio a entender el ministro Martín Guzmán el otro día cuando casi directamente, digamos, pone la culpa o la presión en el acreedor. Ustedes imagínense que ustedes le prestan, por ejemplo, a su vecino dinero con la condición firmada en un documento de que se lo van a devolver con intereses en X plazo. Cuando llega ese plazo, ustedes lo que observan es que no les devuelven el dinero, el vecino lo que hizo fue dilapidar esa plata, y ahora dice, no, ¿sabe qué pasó? Que se enfermó mi hijo. Entonces usted es un desalmado, porque me viene a cobrar ahora justamente. Bueno, más o menos esto es lo que está sucediendo entre el gobierno y los acreedores. Siempre demonizar un poco a los acreedores, lo había dicho Alberto Fernández en algún momento también, ¿no? Como que la culpa la tiene el que te presta. El que te presta es más, debemos decir. Ni siquiera podemos hablar ahora de buitres, porque los buitres llegan cuando ya el que se cansó de que esa deuda no se la paguen, hace un paquetito y se lo vende a los famosos fondos buitres, que son los que agarran justamente eso, la carroña, para después ir ellos y negociar. Bueno, eso por un lado. Ahora, la oferta, ¿por qué dicen algunos que no fue tan agresiva como se esperaba? Bueno, no fue tan agresiva como se esperaba, porque el plazo de gracia fue de tres meses, eso se esperaba que fueran cinco, después capital se quita el 5% nada más, se quita muy fuerte en intereses, pero ideológicamente, ideológicamente sí es una oferta agresiva, porque se está poniendo la culpa en los acreedores. Eso por un lado, la primera pinza, ¿cómo trata el gobierno a sus acreedores, a los que le prestaron en algún momento dinero? Está bien, podemos decir, fue el anterior gobierno, pero esa es otra debilidad argentina, achacar a lo anterior, no tenemos continuidad, vamos de lo blanco a lo negro, volvemos a lo blanco y así estamos. O sea, un país es una continuidad, la deuda la contrajo el país, no podemos ahora, este gobierno no puede decir, no, yo me desentiendo porque es una deuda con la que no estuve de acuerdo y la tomó otro gobierno. Bueno, no, veamos si no el caso de Chile, llevan casi 30 años de continuidad, asuma la derecha, asuma la izquierda, ese es un caso, por lo menos en ese sentido, para imitar. Ahora, el miércoles que viene vencen 503 millones de dólares, no es mucho, pero si el gobierno no lo paga, si el Estado argentino no lo paga, ya entra la cuenta regresiva, en un mes entra en default. ¿Y qué significa entrar en default? Porque ustedes dirán, bueno, pero en el bolsillo, mañana no me va a pegar. No, entrar en default, por ejemplo, les cuento una anécdota. En 2018, Mauricio Macri le dice a Cristín Lagarde, titular del Fondo Monetario Internacional, ¿por qué Argentina tiene tanto riesgo país? Si hay otros países que están peor que nosotros y sin embargo tienen riesgo país más bajo y pueden endeudarse más barato. Cristín Lagarde lo miró y le dijo, sin dudar porque ninguno de esos países aplaudió un default hace 18 años como lo hicieron en la Argentina, el default más grande de la historia. O sea que el default es una hipoteca que se sigue pagando y se sigue pagando hoy porque no es solamente que es cancelar la deuda con tanta disonante, se sigue pagando con mayores tasas de interés si uno puede acceder al mercado de créditos, que hoy no podemos acceder, malestar de los inversores que no quieren venir, que no quieren prestarte. Bueno, es una mancha a la credibilidad que ya está bastante manchada en el caso de la Argentina. Y tras lo llovido mojado, en lugar de mostrarnos amigables con los acreedores, bueno, le echamos la culpa a ellos y un poco al gobierno anterior también. La pregunta que queda para el final de este capítulo, del capítulo deuda para pasar al otro, es pensando en el día después. ¿Quién nos prestará en el futuro? ¿Quién invertirá en la Argentina? Si cada vez que pedimos prestado, por necesidad o por lo que fuere, dilapidamos ese dinero, ya sabemos en qué, al final de este editorial les voy a hacer el resumen, y después nos enojamos con el vecino que nos tendió una mano y nos prestó. La otra punta que les quiero explicar que es tan o más perjudicial que esta y que es otro disparo en el pie. En la Argentina, como dice el querido Claudio Suchoviki hoy en una excelente nota en La Nación, castiga al que produce. O sea, a falta de otras ideas o de agallas o de lo que a ustedes se les ocurra la razón por la cual no se hace para bajar el gasto público y hacer reformas que son necesarias y que ya las sabemos casi de memoria, se crean impuestos, más impuestos, que recaen, adivinen contra quién, contra el que produce. Y los que ponen esos impuestos, ¿saben quiénes son? Son burócratas. Y no quiero poner un tono despectivo a esta palabra, los burócratas en el mundo entero son necesarios, pero tienen que saber, como dice Suchoviki, que ellos y toda la sociedad vive de los impuestos que pagan aquellos que producen. Entonces, si vivimos poniéndoles más impuestos a los que producen, encima le ponemos una carga ideológica a eso, porque es casi como decir, estoy hablando del impuesto patria, no de lo más nuevo, pero ya la Argentina tiene una carga fiscal contra cualquiera de los que producen de casi 50% al nivel de los países nórdicos con servicios de países en vías de desarrollo. O sea que los que viven de los que producen, sentados en un escritorio, ponen más impuestos. Y esto se lo vato con lo que pasó últimamente y con las cacerolas y con el que he pedido de que también se bajen los sueldos, porque justamente los que van a pedir que se aumente el impuesto a los millonarios, algunos de ellos también son millonarios y no solo eso, algunos de ellos cobran buenos sueldos y nadie, nadie, salvo alguna excepción, aceptó bajarse el sueldo. El ponerle muy un alto impuesto a los que más tienen está arraigado totalmente en una cuestión ideológica. No está del todo mal, es progresivo, pero también es justo, es justo que se deje producir tranquilo al que produce y al que genera dinero para la sociedad. Porque si las grandes empresas o las medianas empresas o las microempresas ganan mucha plata, el resto de la sociedad se beneficia. Se beneficia porque hay mayores contribuciones, porque estas ya pagan ganancias y demás. Y luego también con ese dinero el Estado Nacional, Provincial o Municipal puede distribuir para financiar el gasto común. Pero un gasto que tiene que ser adecuado, no el elefantiásico gasto que tiene la Argentina. El problema no es lo que gana ni lo que se recauda, amigos. El problema en la Argentina es cómo se gasta y cómo se distribuye. por eso es necesario vuelvo al principio pensar en el día después de mañana porque se está disparando a dos motores que son la base del crecimiento de un país. La posibilidad de acceder a los mercados internacionales en un mundo globalizado con lo que les conté primero de la deuda y la posibilidad de transformarse de una vez por todas en un país que produce en lugar de solamente gastar que es la segunda parte. Se está atacando al capital no sólo efectivamente con una alícuota X sino ideológicamente. Para concluir ¿qué les puedo decir de esto? Bueno, les puedo decir que la Argentina es como ese paciente neurótico que repite 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 el síntoma y hace de todo de todo y mal para colmo para no solucionar el verdadero tema de fondo que es hacer un país con desarrollo productivo algo que requiere dos cosas fundamentales el punto uno inversiones y el punto dos que les marqué producir producir más de lo que gastamos finalmente el día después de esta pandemia nos encontrará con estos dos motores en marcha o nos encontrará con estos dos motores a los que en lugar de aceitarlos arreglarlos tenerlos en el taller mecánico para que estén listos se les empieza a golpear una y otra vez conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en manía muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con manía muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni ahora con alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes muy buenos días a todos los oyentes de Somos Pymes Radio muy buenos días Charly también había perdido la cuenta un mes ya parece que el tiempo es distinto en este tiempo de aislamiento preventivo social y obligatorio un mes lo decías vos en el comienzo ¿cómo estás? muy bien muy bien estamos acá sobrellevándolo este mes pero como vos decís el tiempo vuela porque es increíble me costó tuve que revisar para ver que efectivamente un mes de cuarentena ¿cómo estás vos Ale? bien vamos les reiteramos que estamos todos justamente en cuarentena haciendo nuestro programa desde nuestras casas así que a veces tenemos problemitas técnicos pero acá estamos acá está Ale y vamos a ir ya si te parece Ale a nuestro primer invitado del día vamos a presentar a Carlos Fernández es presidente de la Asociación Argentina de Compradores tema interesantísimo para desarrollar hoy ¿qué tal Carlos? ¿cómo estás? buenos días hola Carlos hola Carlos ¿nos escuchás? ¿qué tal? bueno esperamos hola Carlos ¿estás ahí? bien esperamos entonces hasta que hagamos la conexión estamos con Ale Ale teníamos ahí ¿qué se iba a empezar a abrir a partir de mañana? porque la gente también está un poco ansiosa con esa ¿qué rubros? ¿no? muchos decíamos ¿pero cuándo nos vamos a cortar el pelo? ¿y qué pasa? ¿algunos aprendieron a cortarse el pelo solos? ¿están haciendo cada cosa? sí claro pero a ver ¿qué es lo que se va a empezar a abrir a partir de mañana? ¿qué es lo que se va a autorizar en esta selectiva apertura de la cuarentena? ayer se anunció y se anunciaron 11 nuevas actividades que van a estar aceptadas de esta cuarentena mira primero vamos a reiterar que fue un pedido de la gente también las actividades de cobranza de servicios e impuestos muchísimo reclamo al respecto desde mañana ya van a estar algunos establecimientos que tengan estas actividades también oficinas de renta de la provincia siempre y cuando con turnos y guardias mínimas todas las actividades que se reanudan son con turnos y con con tiempos en el caso de que tengan clientes espacio entre cliente y cliente también la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas siempre y cuando lo decimos con envío a domicilio venta telefónica todo a través de plataformas de comercio electrónico y otros mecanismos que no requieran el contacto de personal con clientes y únicamente esto es importante decir mediante la modalidad de entrega a domicilio en ningún caso ningún comercio nuevo que esté autorizado de mercadería ya elaborada de comercios minoristas pueden abrir sus puertas al público no pueden abrir si envían a domicilio después atención médica y odontológica programada para el seguimiento de enfermedades crónicas siempre con turno previo también las ópticas con un sistema de turno previo distancia entre cada uno de los clientes laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen también con sistema de turnos producción para la exportación con la autorización previa del ministerio de desarrollo productivo y procesos industriales específicos también con autorización previa del ministerio de desarrollo productivo son 11 las nuevas actividades son 11 y las detallaste todas no te quedó ninguna para después porque ahí estamos con Carlos ahora sí en línea dale bien Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días buen día a todos ¿cómo están? ¿todo bien? bueno, bueno le repito a los oyentes que es Carlos Fernández presidente de la Asociación Argentina de Compradores y Carlos tenés mucho para contarnos que vos brindás capacitaciones a empresas y municipios por ejemplo ¿qué estás viviendo en estos días de COVID-19? hola sí, bueno en realidad creo que con el COVID-19 hay que dividir esto en dos partes primero durante la actualidad la crisis que ahí donde a nivel de compras los compradores las empresas armaron lo que se llama comité de crisis y el comprador en este momento es un bombero es un bombero donde está pagando incendio en forma permanente con lo cual nos encontramos con que hay distintas realidades dentro de la parte de las empresas y de los compradores por ejemplo podríamos dividir que hablamos para simplificar hablemos de tres bloques los compradores de la salud lo de las empresas alimenticias y el resto porque son tres realidades diferentes por ejemplo bien y contanos que es lo que está sucediendo vamos a empezar con la salud la salud sin duda es el más afectado a nivel del profesional de compras porque la carga laboral que tienen es totalmente estresante pero tienen algo positivo en la salud conocen los proveedores y los insumos que se están comprando o sea que aquel profesional de compras que trabajó con proveedores estratégicos o que venía con una cadena de valor trabajado no va a tener inconvenientes o van a tener inconvenientes menores en conseguir los insumos lo crítico de esto son el resto de las empresas por ejemplo las empresas las empresas alimenticias podríamos decir que están parcialmente afectados con esta crisis en las compras porque no están funcionando al 100% pero tienen algo muy negativo las nuevas necesidades que tienen de insumos los compradores son diferentes a las que estaban comprando antes por ejemplo todas las empresas tienen que salir a comprar barbijos guantes alcohol termómetros hasta túnel sanitario algo que ellos no conocían ese mercado proveedor claro claro es como ir a lo nuevo y ahí cómo se desenvuelven ahí vos le prestás asesoramiento carlos o sea porque ellos no saben precios no tienen que tratar con gente con la que nunca habían tratado bueno en esto hemos trabajado en dos partes uno quiero separar la parte profesional mía pero si muchos hemos trabajado a través de la asociación argentina de compras la can donde ahí tenemos un grupo de whatsapp de 200 compradores donde hay algo muy positivo que se empiezan a intercambiar información muchos ponen necesidades entonces los expertos ayudan a los no expertos técnicamente donde pueden conseguir barbijos donde distintos tipos de guantes cosas que antes el otro no lo tenía realmente el trabajo mancomunado de diferentes compradores en distintas empresas permitieron salir un poco más adelante de lo que era hacerlo en forma individual bien y mirando más allá Carlos ¿cómo pueden seguir las compras en las empresas después de la cuarentena? ¿qué crees que puede cambiar y quedar? como esto de los hábitos que dicen bueno hay hábitos que llegaron para quedarse en la sociedad bueno en las empresas respecto de las compras ¿qué te parece que puede pasar después de la cuarentena? ahí yo otra vez escribí un artículo relacionado con el post cuarentena en el post cuarentena es fundamental que las empresas trabajen con un comité liderado por el número uno de la empresa ¿por qué? porque va hay un montón de lo que estábamos haciendo antes y ahora no va a ser igual es totalmente diferente hay otro paradigma con lo cual es muy importante que el día después nosotros llamamos el día después el primer día post cuarentena ya el comprador profesional está trabajando trabajando y pensando en su agenda ya hoy tienen que estar trabajando en la agenda del profesional de compra ¿qué significa esto? a diferencia del gobierno que el gobierno está trabajando muy bien en la actualidad pero no vemos quién está mirando qué va a pasar el día después alguien que esté planificando y viendo qué hacemos el día después no que nos encontremos el día después y no sepamos o empecemos a pensar ahí el comprador profesional está trabajando en una agenda una agenda la agenda que está trabajando el comprador profesional yo por lo menos la definí como una letra musical para hacerlo sencillo didáctico y que nos recordemos la letra musical es el re la letra musical red ¿qué significa el día después? el comprador profesional va a tener que hacer la definición y reestructuración de todos los documentos de compra renegociación de lo ya comprado tenemos que recordar que el proveedor es clave en todo esto y en nuestra cadena de valor vamos a tener que reanalizar todos los servicios existentes como la caja va a manejar mucho esto es fundamental que hay que cuidar la caja porque cuando comencemos la caja va a ser clave entonces vamos a analizar los servicios existentes y vamos a ver cuáles son los esenciales debemos planificar Carlos pero lo que está sucediendo hoy también es que la cadena de pagos está cortada ¿en qué magnitud está cortada y cómo crees que se puede salir de esto? la única forma es reactivando no hay otra si las empresas empresas que hoy están trabajando al 0 o al 10 al 20% no se reactivan no hay ingresos en las empresas por eso hay que trabajar muy cuidadosamente con qué es lo que tenemos actualmente y tenemos que reordenar todo esto ya nada va a ser igual que antes debemos reinventarnos entonces por eso la crisis en salud hay caja disponible en algunas empresas alimenticias puede haber caja disponible pero en el resto no en la mayoría de las pymes no hay caja no hay y sobre todo se empieza a poner muy complicado lo que va a ser mayo con un abril que fue completo de cuarentena estábamos diciendo que ahora ya va un mes de cuarentena y por lo que está previsto va a seguir hasta los primeros días de mayo mínimo o sea que abril lo tenés completo para aquellas actividades que no tuvieron excepción sin actividad si no hay una ayuda del Estado del Gobierno a las pymes es imposible salir de esto ¿por qué? porque no hay caja no hay ingresos entonces yo creo que va a durar hasta mediados de mayo ¿la ayuda tiene que ser directa Carlos? ¿o tiene que ser mediante crédito? porque eso también está discutido ¿tiene que ser directamente te doy este dinero después vemos cómo haces o tiene que ser por crédito? yo creo que tiene que ser te doy este dinero porque hay que salvar a las empresas de la misma forma que dimos o dieron el Gobierno obviamente a los 10.000 pesos y un montón de ayudas para sostener a la gente que no podía ahora tenemos que ayudar y sostener a las empresas pymes que no pueden por supuesto claro ¿y los municipios Carlos cómo los ves? porque también ahí hay alguna complicación ¿no? y sobre todo desde la parte estatal desde esto que se conoció hace unas semanas del pago de sobreprecio y demás yo creo que ahí la vigilancia como que se hizo un poco mayor pero ¿cómo están las compras en los municipios? a diferencia de las empresas privadas las compras en los municipios están muy regladas muy normadas pero como toda regla y norma siempre hay excepción y la excepción la dieron con las compras directas la contratación directa entonces eso vulnera cualquier posibilidad de hacer una gestión profesional de compras ahí lo único que es el comprador es un data enter ¿por qué? si autorizan que compremos en contratación directa en forma urgente pasás todos los procesos existentes no los haces simplemente decís quiero esto y lo que hace el comprador es un data enter tipea la orden de compra porque el artículo que permitió hacer la contratación directa está dentro de la ley entonces ahí empezamos con las personas no hablamos de un profesional hablamos de las personas que hacen claro la excepción se transforma en regla o sea no vale de nada es como el presupuesto cuando tenés una ley de presupuesto que es la ley madre pero que nunca se cumple y después se ponen excepciones sobre ese presupuesto y nunca se termina cumpliendo lo que se firmó en el momento inicial cuando se aprobó en el congreso ese presupuesto salvando las distancias en los municipios con estas leyes de emergencia pasa lo mismo hay un orden legal pero un orden legal que es dejado de lado cuando hay excepción es que en realidad también es el orden legal porque están totalmente encuadrados en una contratación directa por la urgencia o sea legal está bien el problema es que está mal manejado desde el punto de vista ético y profesional porque están a un lado procesos pero realmente después lo urgente ya es lo normal y nos pasamos al otro extremo cortito Carlos ¿cuáles son los vicios? ¿cuáles son los vicios que observás en estas contrataciones directas? los vicios es que el proveedor ya viene designado viene con el dedo viene digitado sin ninguna duda porque te dicen por la urgencia necesitamos este producto y lo tiene justamente este proveedor y vos lo necesitas para ayer te dicen y contra eso ¿qué haces? no si no lo haces buscas a otro te dicen no la gente necesita los barbijos el alcohol necesita todos esos elementos para ayer entonces el comprador profesional en los municipios y en los distintos estamentos de gobierno no solamente de los municipios sino también de los ministerios y demás están atados de pie y mano porque lo que lo que prioriza hoy es el insumo si y eso se presta para un montón de cosas digamos las que ya conocemos que si yo te elijo como proveedor bueno es como si vos claro es como si vos hay a cambio algo perdón si no digo se presta para todo esto de que si yo te elijo como proveedor a vos a dedo bueno hay a cambio algo para mí me quedo con una parte y demás la típica de lo que sucede muchas veces con estas con la corrupción en el sistema de compras y a veces es corrupción y a veces es ineficiencia pero también las dos cosas claro las necesidades y las urgencias como nos pasa a nosotros en nuestra casa estamos acá salimos a comprar urgente para mediodía nos olvidamos algo en la verdulería y el verdulerio que está acá nos cobra porque es el que lo tiene el producto el insumo y vos lo pagás cinco veces más diez veces más de lo que estabas pagando antes un barbijo hay productos de insumos que valían mil ahora salen diez mil quinientos el mercado entonces uno dice ¿qué es esto? y bueno es el mercado ¿cómo aumentaron la fruta y verdura para la casa de los insumos cada uno? que alguien haga la cuenta lo que era antes y lo que cuesta ahora es lo mismo el mercado está manejando eso bien bueno Carlos muchísimas gracias por tu tiempo te agradecemos te mandamos un abrazo gigante muchas gracias los esperamos a todos vamos a hacer una webinar con la Asociación Argentina de Compras de la CAM el sábado 25 de abril a las 10 horas vamos a hacer una webinar con tres gerentes de compras uno de salud uno de producción y otro de servicios voy a estar coordinando esa webinar donde vamos a exponer cada uno un poco cuál es la realidad y qué esperamos para el día después buenísimo muchísimas gracias muchas gracias a ustedes hasta luego hasta luego fue Carlos Fernández presidente de la Asociación Argentina de Compradores lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 estás escuchando Somos Pymes Continuamos con el programa y vamos a contarle a todos nuestros oyentes que para los que quieran revivir todas las entrevistas que tenemos durante la jornada pueden ingresar en somospymes.com.ar y allí está toda toda la información y todas las entrevistas que vamos a realizar hoy Charlie estábamos hablando de los rubros sí parte de lo que pueden revisar ahí donde vos les indicaste muy bien es estos rubros que se van a abrir a partir de mañana vos habías dado la lista pero no estaba completa te quedaban algunos así que desgranalos no más mira nos quedaba mencionar dos más uno tiene que ver con los establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género es un tema que se está hablando mucho en estos días y el último peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permiten realizar la liquidación y pago de los siniestros pero siempre y cuando esto es importante en todos los rubros pagos correspondientes y todo el trámite en general de forma virtual todo es a través de aplicaciones envío de mails todos los rubros y lo importante también es que este informe detalla que cada gobernador va a poder suspender alguna de estas actividades en la provincia de acuerdo a lo que le parezca de acuerdo a las condiciones que considere podrá o no tomar las medidas y los las actividades exceptuadas estaba viendo además porque vos mencionaste al principio hablaste de los peluqueros de las peluquerías un rubro en crisis en este momento uno de los tantos pero por ejemplo nosotros aquí en Capital Federal no tenemos no están exceptuados los peluqueros y lo están pidiendo lo pidieron en Rosario de la Frontera la ciudad en Salta y el comité de emergencias habilitó a todas las peluquerías de Rosario de la Frontera a trabajar fue un pedido que hicieron la unión de peluquerías de la zona y fueron habilitados así que ellos ahí están trabajando en la peluquería quizás ocurra lo mismo aquí dentro de los próximos días bueno habrá que estar atento el tema ahí siempre es la capacidad para hacer bien los testeos y la capacidad para controlar qué cantidad de gente entra si se utilizan los barbijos correspondientes y siempre también la parte que tenemos que poner cada uno de nosotros de que no sea un desmadre o sea si abren un rubro que no sea que todo el mundo va ahí o que lo hace de manera inadecuada sin cuidarse porque yo creo que si esto se hiciera primero si tuviéramos los testeos que son necesarios que no los tenemos desgraciadamente y después esto que yo digo un orden porque si uno va ¿recordás cuando se hablaba de sintonía fina en la economía allá por los años del segundo mandato de Cristina Kirchner dijo que iba a empezar con sintonía fina? Bueno, en este caso haría falta una sintonía fina yo creo que no se hace porque es muy difícil de instrumentar además sobre la marcha y demás pero si uno pudiera poner esto en una computadora y dice sí, yo logro manejar X cantidad de clientes que vayan en tal horario y demás bueno, quizá acá también en Ciudad de Buenos Aires donde hay mayor concentración de gente que podría llegar a abrirse las peluquerías y que no todos tengamos que empezar ahora a andar con el pelo como en los 80 ¿no? Sí, aclaramos que en este caso sí, allí lo que lo que se habilitó a través de este comité de crisis es siempre y cuando se cumplan con estos protocolos de seguridad que tienen una modalidad con turnos para evitar esto como decías aglomeración de personas en los salones y además que todos tienen que contar con elementos para la higiene desde alcohol en gel y es todo un trabajo también desinfectar todos los utensilios después de de la atención de cada cliente imagínate tijera, cepillo, secador de pelo todo lo que hay en una peluquería entre cliente y cliente ese protocolo se tiene que realizar para que puedan continuar con la actividad Claro y el rubro de los peluqueros ya que estamos seguimos con este tema de los peluqueros que es peluquero barra psicólogo ¿no? muchos dicen eso vamos al peluquero también a primero enterarnos de algunas cosas y también a contarles nuestros problemas pero me decían también que algunos no van a poder volver a atender la cantidad de clientes que atendían por día pero quizás sí menos menos aunque sea para poder mantener lo mínimo ¿no? y hay un partido en la provincia de Buenos Aires una localidad Benito Juárez en Benito Juárez hay cero casos sospechosos y cero casos confirmados con lo cual permitieron entre otros rubros a los peluqueros que empezaran a cortar el pelo y demás pero no solamente ese rubro hay varios más creo que es uno de los lugares donde hay mayor actividad económica pero bueno porque ellos han hecho los testeos han logrado verificar que todos están están bien que no hay casos sospechosos como dije ni casos confirmados de infección con lo cual hasta hay comercios comercios abiertos se ven en fotos en imágenes que se han sacado de gente en los comercios Charlie supongo que en esos casos los pueblos o las ciudades que tomen esas decisiones mantendrán cerrados los ingresos a la ciudad nadie por fuera entrarán y nadie saldrá y volverá al pueblo en este caso digo porque para mantener los casos en negativo es que desgraciadamente yo creo que es la medida que se debe tomar mira yo tengo contacto con otros municipios del interior por mi por mi condición de haber nacido allá en el oeste bonaerense y muchos me dicen mira lo que no pudimos hacer es cerrarnos ya por el tema de la cosecha de la campaña agrícola los tomó el coronavirus la cuarentena en eso y es un rubro obviamente exceptuado porque si vos no podés dejar digamos el campo no para entonces lo que sucedió ahí es por un lado está bueno porque eso les va a permitir tener ingresos uno de los grandes motores de la economía se sigue moviendo pero por otro lado tenés riesgo no solo por las personas que salen sino por esto que vos decías de cerrar el municipio ¿por qué no se puede cerrar? bueno porque vos tenés camioneros el gran riesgo me decía alguien de de América ahí también en el nordeste de la provincia de Buenos Aires el gran riesgo es que va a pasar ahora cuando empiecen los camiones entrar y a salir con con la producción después de eso nosotros vamos a cerrar totalmente pero nos queda esa ventanita mientras entran y salen los camioneros que obviamente atraviesan las rutas van hasta los puertos vuelven ahí no tenés tanto control ¿no? pero bueno nos quedamos con estos rubros por lo menos que son una luz de esperanza y de estos municipios que sí pudieron empezar a abrir de a poquito la cuarentena que es lo que se aspira para el resto del país y de las actividades ahora Ale si te parece vamos a hablar con un economista conocido por todos porque además es conductor televisivo conoce la economía de P a P así que vamos a ir al encuentro de Maxi Montenegro que como les dije es economista y conductor del programa Maxi Mediodía que se emite por A24 ¿qué tal Maxi? ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días ¿cómo andan? bien, bien bueno cuánta tela para cortar por estos días en la cuestión económica ¿no? pero si querés te llevo directo al tema de la deuda a lo que se anunció esta semana la propuesta si vos la consideraste muy agresiva no agresiva ¿qué te sorprendió? bueno no, sí es una propuesta agresiva entre comillas es una propuesta que se esperaba aparte que fuera de estas características pero bueno vamos a ver si efectivamente en los próximos 30 días a partir de el vencimiento que hay esta semana de cupón de 3 bonos de legislación extranjera en dólares que la Argentina no va a pagar y se abren 30 días de espera para negociar porque si no pasa ese tiempo Argentina sería declarada en default vamos a ver si efectivamente se llega o no a un acuerdo acá lo que hay que tener en cuenta es que la cotización de los bonos argentinos ya estaban en precios muy muy baratos es decir estaban en precios prácticamente de un virtual default y hay una situación financiera internacional en medio de la pandemia que genera la posibilidad de poder llegar a un acuerdo si se acercan un poquito las posiciones no quiero entrar en tecnicismo pero para ponerlo en términos sencillos si hay bonos que están cotizando a 30 centavos por dólar es decir un valor nominal de dólar de ese bono están cotizando a 30 centavos o algunos menos 25 27 el tema es si la oferta argentina fuera evaluada a 45 centavos por dólar bueno efectivamente podría ser algo muy atractivo pese a que sigue significando una quita muy grande respecto a lo que Argentina debería pagar una vez una vez amortizados esos bonos pero bueno Argentina también ha hecho una oferta que no está claro la evaluación porque eso depende de algo muy técnico que se llama la tasa de salida es decir a cuánto van a ser evaluados esos bonos una vez que salgan al mercado y teniendo en cuenta cuál es la evaluación actual y cuál es la de alguna manera la visión que hay en el mercado de Argentina si uno lo valúa una tasa que efectivamente podría ser una tasa realista bueno Argentina ha hecho una propuesta de alrededor de 38 centavos de dólar por cada dólar promedio en algunos casos menos 35 en algunos casos un poquito más casi 40 bueno es una oferta más agresiva todavía de lo que esperaban los acreedores pero bueno hay que ver si hay algún tipo de acercamiento en las posiciones en los próximos 30 días lo que quiero decir es que tampoco es que están tan lejanas las posiciones respecto a lo que son las expectativas del mercado porque efectivamente muchos grandes fondos de inversión lo último que quieren hoy es tener bonos de la deuda argentina y están esperando alguna oportunidad para sacarse encima de cartera esos esos bonos pero bueno tampoco quieren regalarlos rematarlos y y tampoco representan como en otra época algo demasiado relevante con lo cual si argentina se queda con una posición muy firme en la cual no llega a un acuerdo bueno hay fondos de inversión que estarían dispuestos a quedarse con esos bonos esperar o a un próximo gobierno o esperar litigar durante 10 años y finalmente terminar ganando en los tribunales de Nueva York entonces es una posición la del gobierno argentino obviamente sensata en términos de tratar de realizar una quita lo más grande posible sobre fundamentalmente los intereses que tenía que pagar de la deuda en los próximos años pero hay un momento donde hay que ver si se puede llegar a un acuerdo o no porque no es lo mismo que argentina esté en default que no esté en default sobre todo desde el momento en que se salga de la cuarentena y de la crisis del coronavirus una argentina en default complicaría todavía más la crisis económica de fondo que tiene la argentina en los últimos dos años claro sí sí sería terrible la recesión que traíamos nosotros el golpe del coronavirus lo agravó y esto sería un tercer gran golpe el default eso está claro ahora para dimensionar comparado con 2001 esto es mucho más chico esta deuda ¿no? esta deuda en realidad se está negociando sobre 68 mil millones de dólares que es la deuda en dólares en ley extranjera que si uno le suma los bonos en dólares de ley argentina son 83 mil millones de dólares eso es lo que se está negociando se negocia sobre los bonos de ley extranjera se supone que a los bonos en moneda extranjera en ley argentina se les va después a aplicar el mismo acuerdo que se llegue con los acreedores sobre los bonos de ley extranjera después Argentina no es que tiene 83 mil millones de dólares de deuda sino que hay que sumar la deuda intra sector público y después hay que sumar la deuda con organismos internacionales incluido el FMI Argentina tiene una deuda de más de 300 mil millones de dólares pero la porción relevante entre comillas es decir la porción que hay que negociar con los acreedores de mercado son estos 80 mil millones de dólares más o menos después se supone que va a haber una renegociación con el fondo monetario fundamentalmente por la deuda de 45 mil millones de dólares pero todo indica que eso está mucho más encaminado que el fondo está de acuerdo a postergar pagos sin quita el fondo jamás acepta quitas no ocurrió ni siquiera en la crisis del 2002 ni el fondo ni el banco mundial ni el BID a esos organismos se les siguió pagando pero si se ve un fondo monetario que puede ser mucho más receptivo a una refinanciación más blanda de esa deuda pero bueno lo que decimos no creo que hoy sea la prioridad para el gobierno Alberto Fernández porque efectivamente Alberto Fernández está con una situación muy muy delicada en términos de la economía real de lo que es la crisis sanitaria y la magnitud de esta crisis a nivel mundial pero una Argentina en un default total si no se arreglan en los próximos 30 días genera muchas complicaciones hacia adelante porque corta posibilidad de financiamiento para las exportaciones porque también genera problemas para acceder a dólares para importar si uno quiere conseguir algo de financiamiento para importar insumos básicos en los próximos meses o incluso diría en los próximos años porque obviamente inmediatamente esa señal de un default total generaría una dolarización mayor de carteras y una apertura todavía mayor de la brecha con los dólares alternativos y eso presionaría a su vez sobre la inflación y sobre todo sobre la posibilidad de estabilizar mínimamente las expectativas para poder seguir emitiendo desde el Banco Central pesos para poder financiar las políticas que se tratan de aplicar en la economía real para compensar el derrumbe que está generando la cuarentena y el coronavirus entonces es algo que todavía le agrega más complicaciones a un escenario de base de por sí muy pero muy complejo muy complejo si yo hablaba al principio de dos motores y uno es lo que vos mencionaste el motor de que después es un motor o canilla se le puede decir de ingreso de dólares por inversiones o por préstamos si es que decidís después si te dejan entrar a los mercados ese sería uno pero yendo más a la crisis económica y a la economía real que vos mencionaste también cómo ves el tema del sector productivo porque nosotros podemos ir pasando de emergencia en emergencia y como esta es tan grande obviamente todo el mundo dice ojalá salgamos lo primero es salir de esta emergencia dejen de hablar de dólares dejan de hablar de lo otro bueno pero qué pasa el día después digamos qué va a pasar con el motor productivo si vos le seguís poniendo por ejemplo bueno impuestos si querés después hablamos cortito del impuesto patria qué opinión tenés al respecto pero a eso me refería digamos va siempre como saliendo sacando la cabeza del agua pero nunca teniendo los motores aceitados como para producir genuinamente no no bueno eso del impuesto patria me parece que es algo que que está dando vuelta dentro de la interna del gobierno no sé si si lo va a tratar o no el congreso pero me parece que hoy no es lo central y lo relevante digamos Argentina está hoy en una situación donde nadie paga impuestos donde la recaudación se ha derrumbado en términos reales 50% entonces no me parece que hoy eso sea lo central obviamente no es un momento donde donde uno pueda quitar impuestos que están ya aprobados en la Argentina lo que va a haber si en las próximas semanas es algún plan de pagos o alguna moratoria sobre algo que la realidad ya te dictó que que hay una incobrabilidad enorme de impuestos nacionales provinciales y municipales por eso me parece que hoy los centrales como llega el paquete de salvataje económico a las empresas vamos a ver si a partir de la próxima semana empieza ya a funcionar tengo entendido que hay ahora sí otra expectativa de que se acelere ese paquete que venía muy demorado para que empresas pymes fundamentalmente puedan recibir el subsidio directo para pago de salarios también la asistencia crediticia de los bancos es decir hay una serie de medidas que venían muy demoradas y eso genera mucha incertidumbre en este momento porque efectivamente bueno hay empresas que están entre el dilema de si bajar la persiana o seguir en el mercado y eso depende si llega o no no solamente el tema de los créditos para pagar nóminas salariales sino directamente los subsidios para pagar también salarios y otro tipo de asistencia que se ha anunciado en las últimas semanas sí porque no estaba del todo claro Maxi qué medidas concretas había tomado si a uno le preguntaban uno tenía que empezar a afinar mucho para ver bueno a ver tomó una medida acá 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 o sea fueron como cosas aisladas y no no se sabía exactamente si había no se puso un plan sobre la mesa de qué se iba a hacer con tal o cual por ejemplo con las pymes como vos estás diciendo ahora o las empresas en general hay tres medidas concretas lo que pasa es que no se han instrumentado hasta ahora de manera eficiente una es los créditos del sistema bancario para las pymes a la tasa del 24% para pagar nóminas salariales esa medida tiene un grado de instrumentación muy lento solo de los 350.000 millones de pesos que se anuncian originalmente después ahora el gobierno dice que bueno que en realidad va a haber 120.000 millones de pesos garantizados por el Fogar por un fondo de garantía estatal porque los bancos están reacios a prestarle a las pymes sin garantía estatal porque consideran que una gran cantidad de las pymes que hoy están pidiendo los créditos si esto se extiende van a quebrar y no van a devolver esas deudas pero bueno de eso hay unos 45.000 millones de pesos que se han otorgado en créditos para las pymes es decir una mínima fracción de lo de lo anunciado originalmente 12-13% después hay una segunda línea que se han anotado alrededor de 350.000 390.000 pymes porque había tiempo hasta el jueves pasado que era el programa ATP que es el programa de asistencia al trabajo y la producción que es un programa que asiste a pymes de hasta 100 trabajadores con el pago de la totalidad de la nómina salarial si son pymes hasta 25 trabajadores y después va en una graduación hasta el 50% de la nómina salarial si son pymes de entre entre 75 y 100 trabajadores bien bueno otra buena medida esa esa está bien si se concluye claro ahí lo que pasa es que hasta ahora no se dio ningún subsidio eso es algo que se han inscrito las pymes ante la FIP y que debe empezar a pagar los subsidios la ANSES se supone que a partir de la semana que viene va a empezar eso a destrabarse hasta ahora no se ha efectivizado y finalmente están los repro express para empresas de más de 100 trabajadores que es que ahí el Ministerio de Trabajo en este repro tradicional que es pago de subsidios sobre la nómina salarial se ha cotado son entre 6.000 y 10.000 pesos por puesto de trabajo nada más pero bueno eso también viene lento porque los repro siempre requerían un par de meses de evaluación de balances y de documentación respecto a facturación y otra documentación que debían presentar las empresas pero se supone que a partir de la semana que viene tiene que empezar a funcionar tampoco hasta ahora se ha activado es decir no hay asistencia concreta esos son los tres pilares digamos de la política de asistencia que se ha anunciado obviamente es una política de asistencia mucho menor de la que han aplicado otros países sobre todo desarrollados que aplican paquetes de salvataje económico de 5 de 10 puntos del PBI mucho más grandes que la Argentina en relación al tamaño de sus economías el caso emblemático es Estados Unidos pero bueno Argentina con las limitaciones que tiene y con la única financiación de la maquinita de emitir pesos ha anunciado un paquete que lo importante es que esté en marcha digamos que llegue a la economía real si más que la dimensión las tres medidas que dijiste Maxi me parecen excelentes sería que se plasmen en la realidad 100% y respecto de los países no solo los desarrollados grandes digamos yo estuve repasando Perú y Chile inyectaron 10 mil millones de dólares Perú y 18 mil millones de dólares Chile creo que nosotros no llegamos a 2 mil millones por esto que vos decías también estamos muy también acotados porque si le das mucho a la maquinita se te dispara la inflación y bueno si exactamente Chile ha aplicado también un programa que en términos del tamaño de su economía es más importante en el caso argentino hay que sumarle también el refuerzo de jubilaciones el ingreso familiar de emergencia y demás pero en términos de asignación directa de ingresos si es un programa bastante acotado es un programa de un punto un punto y medio el PBI después están los créditos pero bueno eso depende de los bancos no es costo fiscal es un programa bastante acotado en términos de lo que son los programas de asistencia de otros países bien y nos quedan por último nos queda un sector que es el de los profesionales independientes esos están muy golpeados porque eso por su nivel de ingresos no caen en la categoría de los que cobraban los 10 mil obviamente no son informales no están en el monotributo AB y no son pymes digamos si ahí se supone no tienen nada si ahí se supone que va a haber en los próximos días algún anuncio para efectivamente para los autónomos pongamos un ejemplo un odontólogo un médico que se llama dermatólogo o oftalmólogo alguien alguien que tiene su consultorio cerrado y que no ha podido trabajar más allá de que vaya a haber alguna flexibilización parcial a partir de los próximos días bueno se supone que va a haber algún tipo de paquete de asistencia lo que no está claro es si va a ser asistencia crediticia a una tasa subsidiada o si va a ser una asignación directa como una especie de ingreso familiar de emergencia de distintas características del que se ha otorgado lo mismo para los monotributistas de la categoría C para arriba taxistas por ejemplo que facturan hasta 33.000 pesos mensuales y hoy no están o que no están incluidos en las medidas anunciadas que son sólo para la categoría A y B hasta 26.000 pesos mensuales de facturación o de la categoría D otras categorías de monotributos donde entran un montón de comercios también relativamente pequeños que no han recibido ningún tipo de asistencia bueno ahí seguro va a haber asistencia crediticia a una tasa menor del 24% que es la tasa para pymes con subsidios del Estado y hay que ver si hay algún tipo de subsidio directo también del estilo del ingreso familiar de emergencia pero con otras características eso lo han anticipado el Ministro de Producción Culfas o el propio presidente pero hasta ahora no han hecho el anuncio vamos a ver si en los próximos días hacen el anuncio bien bueno con eso se cubriría todo el espectro y ahí sí yo creo que es un buen paquete el que has anunciado vos Maxi lo último cortito ¿qué medida te parece a vos que si tuvieras la varita mágica habría que tomar? o la varita del poder digamos de ser un Ministro de Economía por ejemplo no, no yo creo que es una situación muy compleja muy compleja pero lo que hay que tener en cuenta es que hay un consenso político inédito respecto a la necesidad de la cuarentena en Argentina y cuando digo inédito porque evidentemente Rodríguez Larreta con algunas medidas que ha anunciado es más duro con la cuarentena que el propio presidente de la nación o Gerardo Morales en Jujuy los gobernadores radicales y ese consenso tiene que ver con que la diligencia política toma conciencia de que la cuarentena es lo único que protege a Argentina de un desastre que sería mucho mayor de llegar al nivel de contagios que hubo en Europa o en Estados Unidos que lo que ha sucedido en esos países básicamente porque Argentina no tiene el sistema de salud que tienen España Italia o Estados Unidos no digo en términos de cobertura porque la Argentina tiene un sistema de cobertura universal con el sistema de obras sociales prepago y público pero claramente en términos de nivel tecnológico de recursos financieros de infraestructura y demás Argentina no es Estados Unidos es una obviedad lo que digo entonces cuando uno ve la cantidad de muertos y sobre todo la cantidad de muertos por millones de habitantes que es la forma de comparar hoy Argentina tiene tres muertos por millón de habitantes por esta pandemia Estados Unidos tiene 87 y España Italia tiene arriba de 350 muertos por millón de habitantes esto significa que si Argentina estuviera en las mismas condiciones que Estados Unidos hoy tendría que haber en la Argentina más de 6.000 u 8.000 muertos y alrededor de 600 o 700 muertos por día y si estuvieran las condiciones de España o Italia la cosa sería todavía mucho peor pero el tema es que si llega al nivel de contagios que hubo en esos países bueno lo que coinciden los expertos es que la situación no sería como esos países por lo que decía anteriormente sería mucho peor por las debilidades propias del sistema de salud y del nivel de gestión del Estado argentino entonces ante eso la única protección que tiene la Argentina es la cuarentena la cuarentena ha empezado a flexibilizarse de hecho porque la profundidad de la crisis económica hace que mucha gente empiece a salir y a violar la cuarentena y porque el propio gobierno ha flexibilizado los controles como una forma también de dar aire a la sociedad que empieza de alguna manera a enojarse con la cuarentena o a cansarse de la cuarentena entonces es una situación muy compleja hay que apurar todas las medidas de asistencia económica que se han anunciado para que lleguen efectivamente a la economía real y para que a su vez legitimen una cuarentena que según dicen los expertos hay que tratar de sostener de alguna forma un buen tiempo más entonces cuanto más rápido se haga esa ayuda económica más posibilidades hay de que Argentina no destruya la política sanitaria que viene construyendo cuanto más lenta sea la asistencia económica más segunda la economía y mayor sea la desesperación de la gente desde el punto de vista económico bueno más difícil va a ser sostener una política sanitaria que hasta ahora ha mostrado un consenso político inédito y que muestra resultados relativamente satisfactorios para un país con tantas debilidades totalmente Maxi coincido y hay que sostener esta cuarentena sea como sea después vendrá el tiempo de ver cómo se cómo se devuelve el dinero que inyecta el gobierno pero ese no podés quedarte a mitad del río como se suele decir porque hay que sostener la cuarentena que es lo que nos va a salvar me parece a mí te agradezco muchísimo la verdad que clarísimo como siempre Maxi te mando un abrazo gigante no gracias a ustedes un abrazo fue Maxi Montenegro economista y conductor del programa Maxi Mediodía que se emite por A24 lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Durante la cuarentena obligatoria ¿Puedo sacar a mi perro? Sí Podés sacarlo a hacer sus necesidades o por alguna urgencia a la veterinaria pero no a pasear Al entrarlo nuevamente a casa limpia sus patas con agua y jabón Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio Quedate en casa Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19 Cuidarte es cuidarnos Argentina Unida Argentina Presidencia Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes Recorda 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio Continuamos en Somos Pymes Radio y saludamos a toda la gente que nos está escuchando en este momento y recordamos que también estamos a través de la aplicación en las redes sociales en Instagram nos podés seguir Somos Pymes ahí nos buscás y tenés también toda la información Charlie Sí que nos busquen por ahí por supuesto Sí Si te parece estoy mirando un comunicado que emitió la Unión Industrial Argentina que difunden una encuesta realizada a 600 firmas sobre el impacto del COVID-19 en la actividad y evaluaron cuál es la situación la fecha que se realizó en estas 600 firmas fue entre el 13 y el 15 de abril realizaron esta encuesta y mirá lo que arrojan y lo que comparten es que el 87% de las compañías tiene serias dificultades para pagar los sueldos la verdad nosotros ya lo venimos conversando en el programa no nos llama la atención pero cuando uno ve estos números impacta muchísimo más decíamos el 87% con serias dificultades el 64% manifiesta que no podrá pagarlos y otro 23% que solo puede pagar aproximadamente la mitad del sueldo de los empleados y también lo que dicen es que esta encuesta se realizó no solamente a las a las empresas que tienen actividades con números grandes sino además a las pequeñas medianas a las diferentes regiones diferentes tamaños y esto se compartió con las con diferentes autoridades nacionales porque piden que se mejore la implementación de las medidas ya vigentes y que se diseñen nuevas iniciativas para poder paliar esta situación que refleja este informe sí bueno es lo que muy claramente nos decía Maxi Montenegro con el que hablamos recién las medidas dichas así como las detalló él no me parecieron malas ni tampoco me parecieron insuficientes lo que sí diría es que como decía Maxi también se tienen que hacer realidad si yo creo que si se hace en realidad todo ese abanico de medidas que incluso puede haber anuncios para los monotributistas de categoría C para arriba creo que con eso se cubriría bastante el problema que yo veo con esto de las empresas que obviamente no pueden pagar es que no les llega la ayuda Ale no les llega en la realidad está anunciada pero no les llega y es obvio que no pueden pagar los sueldos porque estas empresas vos decías todas grandes medianas chicas claro pero es la lógica voy a decir una obviedad las grandes tienen espalda no sé por cuántos meses pero yo creo que un mes dos tienen espalda las pibes que viven al día y que si no abren sus puertas no entra dinero esas están realmente ahogadas y ahí le deben estar pidiendo esfuerzo a los empleados es todo una bola que se va formando hasta que efectivamente llegue esa ayuda que para mí tiene que ser grande tiene que ser grande porque tiene que contener la cuarentena tiene que ser suficiente para que la gente diga bueno yo no tengo problemas económicos por lo menos los más acuciantes porque recibo esta ayuda y cuando pase esta emergencia veremos de qué manera se va a devolver o me la va a reclamar el Estado o demás pero que en este tiempo del que vamos a tener que estar de cuarentena que ya ya les digo se empezó a hablar de fines de mayo algunos hablan de junio va a ser flexibilizada obviamente no va a ser ciento por ciento como se inició pero hay que prepararse para eso porque es largo y es necesario hacerlo si te parece Ale vamos a hablar justamente como nos gusta a nosotros ir desde lo general a lo particular y entonces nos vamos a hablar con una de estas empresas para que nos cuente cuál es su situación cómo está capeando el temporal y qué espera que pase o qué ayuda esperan que venga del Estado para eso vamos a hablar con Marcelo Salas Martínez él es socio de Café Martínez muy reconocida esta marca en el país ¿qué tal Marcelo? ¿cómo estás? Marcelo Ale pero seguimos comentando el tema de lo que le sucede con las empresas bueno no sé si ahí la encuesta o lo que había dicho la guía tenía algún tenía algún dato más pero lo que yo les quería significar era esto que sí que efectivamente las empresas ya no tienen espalda como para poder responder en otros en Europa por ejemplo sí no digo lo que suman es que también las empresas parte de este informe tienen un 75% de cheques rechazados en abril 75% de cheques rechazados en abril este impresionante bueno claro es que eso es lo que sucede también se corta la cadena de pagos cuando sucede de esto así que bueno es muy preocupante mientras tanto tenemos que ver también Ale para poner un poquito de condimento a esto y hasta que nos conectamos con el amigo de Café Martínez con el que vamos a hablar por supuesto a esta hora de la mañana que viene viene un cafecito vamos a hablar también de bueno qué estamos haciendo nosotros en nuestras casas el otro día vos recomendaste una serie y hablamos también de bueno de la actividad física vos también decías algo de Zumba pero vos tenés alguna rutina de entrenamiento si no yo les puedo contar no hice el tutorial todavía como me piden en las redes vos viste que hay muchos tutoriales tenés desde todos los gimnasios que también algunos son pymes y cadenas también que se han como adaptado a esta situación y bueno sus profes están dando clases virtuales uno ahí pone su Instagram lo sigue y puede hacer su clase ¿no? si tengo tengo porque me armé la verdad es que me costaba dejarlo a la voluntad mía diaria entonces ¿qué hice? me armé una hojita donde me puse día por día de la actividad física qué día trabajo qué día descanso qué día vuelvo a trabajar me hice una rutina por supuesto me lo preparó un preparador físico pero me lo pegué lo tengo puesto en el mueblecito porque si no me da mucha fiaca pero entonces empiezo con una rutina de 30 minutos de actividad física intensa la idea es que sea intensa entonces yo trabajo no sé hago un precalentamiento de 10 minutos y después voy siguiendo paso a paso lo que tengo en el papelito trabajo músculo por músculo hago una actividad con fuerza tengo algunas pesitas acá en casa tengo una colchoneta tengo tengo varias varios este artículos digamos tengo varios ayúdame con la palabra que no me está saliendo elementos 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 bueno bueno bárbaro bárbaro bien sobre todo hay que hacer hay que acelerar les dejo esta consigna y después les paso la rutina porque ya lo tenemos al amigo de café martínez pero sobre todo hay que acelerar el ritmo cardíaco porque no estamos haciendo el aeróbico clásico por lo menos los que no tenemos bicicleta en casa y demás y no corremos entonces hay que acelerar hay que hacer muy rápido menos descanso y eso te ayuda por si necesitas mantener el peso que todos dicen que en esta cuarentena vamos a salir redondos y demás bueno ese es un consejo general básico pero bueno a veces no todos lo tienen presente el tema de hacer rápido con poca con poco descanso en el medio para acelerar el ritmo cardíaco vamos ahora sí nos vamos al café al café martínez vamos a hablar con Marcelo Salas Martínez socio justamente de café martínez ¿qué tal Marcelo? ¿cómo estás? hola Marcelo ¿nos escuchás? bueno no nos escucha Marcelo estamos con problemas no solo para hacer entrenamiento en casa así que te propongo Ale vamos a una breve pausa y vemos si lo podemos es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM1020 Si querés revivir las entrevistas que tuvimos nosotros durante esta jornada lo podés revivir en Somos Pymes punto com punto ar esa es la página donde vas a encontrar toda la información Buenísimo Ale bueno ahora la tercera es la vencida vamos a cruzar los dedos y vamos a saludar nuevamente a Marcelo Martínez socio de Café Martínez Marcelo estás ahí nos escuchás hola Marcelo cómo estás bueno no fue la tercera la vencida definitivamente así que bueno Ale tenías ahí una información de clubes de barrio y sociedades de fomento que quedan exentos del corte de servicios por falta de pago una buena ya que estábamos hablando también vinculando lo que es el entrenamiento con los clubes de barrio que hacen tan bien a las comunidades ¿no? Sí una buena y esto lo dijo el ministro de turismo y deportes Matías Lámens sobre esta iniciativa y lo que va a contemplar aplica al servicio de luz de gas de agua telefonía internet y TV como lo decíamos en clubes de barrio o diferentes sociedades de fomento lo que él dijo es no los vamos a dejar solos teniendo en cuenta el tipo de actividad que realizan tanto los clubes como las sociedades de fomento que son importantísimos para la comunidad por el rol que cumplen en la presencia en los diferentes barrios así que esto fue anunciado en las últimas horas por Matías Lámens el ministro de turismo y deportes dijo que los clubes de barrio y las sociedades de fomento están cumpliendo como decíamos recién un rol fundamental en esta crisis en asistencia también porque se ha destacado en los últimos días la asistencia social de las diferentes organizaciones y dice desde el gobierno nacional no los vamos a dejar solos así que tanto agua luz gas telefonía internet y TV van a quedar exentos de pago buenísimo porque esas facturas son tremendas incluso para los clubes de barrio así que está bien ese alivio para que bueno puedan seguir funcionando bueno ahora con restricciones por supuesto vamos a ver si ahora sí estamos con Marcelo Salas Martínez ¿qué tal? Marcelo ¿estás por ahí? Sí ¿cómo estás? ahora sí los escucho ¿cómo estás? buen día bueno el primer ruidito vos sabés que se produjo en los tres intentos anteriores así que me dio miedo nuevamente pero estamos estamos con vos Marcelo ¿cómo estás? ya es una redundancia porque en este momento todos sabemos cómo estamos pero bueno es una formalidad ¿qué está pasando con Café Martínez ustedes en particular? yo decía que íbamos de lo general a lo particular ¿no? estuvimos hablando un poco de la deuda estuvimos hablando de las condiciones generales de la economía de cómo le pega esto a las empresas a las pymes y bueno vamos al lugar a la pyme concreta que son ustedes y cómo están viviendo este momento cómo lo bueno buenísimo antes que nada muchas gracias por ocuparte de las pymes que como yo comentaba en una notita que saqué en Facebook somos la sangre de la economía a veces no se nos tiene en cuenta pero si nos paran se para el país se muere es como parar la circulación de un país parar las pymes comerciantes profesionales autónomos vos podés de repente sacar una empresa importante puede desaparecer pero si cortás la sangre matás la economía y eso es lo que está ocurriendo en Café Martínez con mucha calma estamos tratando de tomar este momento con calma con paciencia con armonía dentro de lo posible y trabajar estamos trabajando hemos trabajado ya en los protocolos de atención para hacer este delivery para que nuestros clientes sobre todo nuestros colaboradores estén sanos y se mantengan sanos distribuyendo productos nuestros vía delivery por plataformas como Pedido Allá y ese estilo de plataformas también estamos haciendo delivery en forma propia así que cada sucursal tiene publicado su teléfono la que lo pueda hacer en su vidriera y lleva los productos a domicilio en forma cercana en algunas tiendas se nos ha habilitado el pick up que tenemos un tipo de habilitación específica no en todas pero en algunas y después tenemos la tienda online a través de la cual vendemos y también nosotros vendemos al supermercado y a otras superficies en la cual esa venta todavía se sostiene no obstante estamos lejos de la facturación necesaria como para sostener a flote la compañía así que un poquito también de la espera yo espero que los que los bancos también reaccionen yo creo que es algo lo que pasa con los bancos es increíble me gusta mucho hacer paralelismos con la medicina para sacarlo de la economía para que se entiendan cómo son las cosas hoy los bancos es como si a un médico le fuese un paciente que está completamente asfixiado y el médico en vez de atenderlo le pide el número de OSDE esa es la sensación que tenemos las pymes y por otro lado también lo curioso es que los bancos nos piden a nosotros que les planteemos soluciones a los problemas que ellos tienen porque los clientes somos nosotros y parece que nosotros somos quienes tenemos que llevarle volviendo al ejemplo el médico como si vos tenés una enfermedad y vas al médico y vos tenés que proponerle las curas o los tratamientos y que él te diga no, este no este tampoco este tampoco va debería funcionar no estás recibiendo Marcelo no estás recibiendo ninguna respuesta de los bancos o sea contanos así la experiencia concreta que sucede vas al banco que pedís que te dicen más allá de lo que decís que te piden soluciones los bancos yo creo que los bancos desconfían un poco de las capacidades que tenemos las pymes de subsistir de salir yo creo que por más propuestas que les hagas ellos cuando ven tu mercado cuando ven tu negocio bueno pero lo que pasa es que vos estás en un negocio que está por desaparecer pero bueno Darwin decía que las especies no evolucionan hasta que no están por desaparecer yo creo que en el caso de los bancos en el caso de algunos políticos es que justamente está pasando eso si no evolucionan van a desaparecer ellos porque están no logran entender la gravedad creo que no logran entender la gravedad de este caso se creen que es simplemente una crisis económica y nada más y esto es algo que si no salimos todos juntos desaparecemos todos juntos es decir yo estoy interesado en que todo el comercio que todos los cafés y que toda mi competencia vuelva a la actividad porque no es que quiero volver yo quiero que todas las pymes vuelvan porque si no volvemos todos la economía desaparece si la gente no circula por la calle y lleva efectivo por la calle lo hace circular desaparecemos todos las pymes los comercios los profesionales los bancos los médicos entonces este creo que eso no terminan de entenderlo del todo algunos políticos y algunos bancos esa es mi sensación y decías que bueno que estás funcionando aunque a menor porcentaje de lo que haces en una época normal pero como te estás manejando con los empleados por ejemplo de Café Martínez que sucede con ellos algunos pueden ir a trabajar para estos envíos que vos decís otros no te cuento nosotros como compañía hemos puesto como título para atravesar esta pandemia la solución hemos puesto dos o tres palabras que para mí son claves uno es la cercanía la calma y la solidaridad entonces en cuanto a términos de cercanía lo que hemos hecho es trabajar constantemente en cercanía con todos los franquiciados hacemos reuniones constantes nos reunimos con otros equipos vía sumo obviamente son reuniones virtuales pero en ellas se conversan de todos los temas entonces bueno afortunadamente volviendo al tema de cómo qué pasó en nuestra cadena con el empleo el 53% de la cadena en el mes de abril pudo pagar los sueldos de marzo o sea que es un gran porcentaje después hay un gran porcentaje que pagó el 70% otro el 80% otro el 50% y así se ha ido haciendo como convenio porque estas cosas además volviendo al término de cercanía son cosas que las compañías no pueden decidir sin la anuencia sin el acompañamiento de la gente lo que tiene de bueno las franquicias el sistema de franquicias es un sistema comunitario entonces entre todos nos escuchamos trabajamos de la mano codo a codo como son la mayoría de las pymes ahora yo quisiera ya aprovechando si me das dos segundos darle una idea al gobierno de cómo salir paulatinamente de esto no sé si tengo dos minutos para expresarlo sí yo creo que hay que trabajar en tres ejes uno es el eje humano que es preparar a la gente de punto de vista humano para acompañar a la gente a los trabajadores como vos decías en qué hace un trabajador que tiene que trabajar en medio de la pandemia bueno trabajar con él de punto de vista humano escucharlo comprenderlo acompañarlo después el nivel operativo que tiene que ver con el desarrollo de protocolos yo creo que cada industria si la industria de las cafeterías industria de las zapaterías industria de las ópticas la industria de los gimnasios deberían desarrollar cada uno un protocolo de atención y de cuidado de la salud de su gente y del cliente esos protocolos deberían ser aprobados por algún ente gubernamental que decida el gobierno quien aprueba esos protocolos una vez aprobados esos protocolos se pueden transformar perfectamente bien en manuales operativos y en sistemas de capacitación cosa que habitualmente hacemos las franquicias que estas capacitaciones perfectamente se podrían dictar por internet online a cientos de miles de personas en forma simultánea utilizando a profesionales de educación que tendrían que transformar esos protocolos en capacitaciones que hay montones de profesionales de educación hoy quietos sin hacer nada en su casa podrían estar capacitando un montón de gente vía internet a cientos de comerciantes a cientos de profesionales a cientos de gente que tenga oficios a plomeros de cómo actuar en la pandemia cómo se actúa para no contagiar al otro y para no contagiarnos pero específicamente cada cosa cómo limpio el destornillador cómo limpio la tenaz bueno una vez que eso se impartió así que está todo el mundo capacitado empezar a liberar a la gente dentro también del ámbito operativo empezar a liberar cada gente a que empiece a superar en la calle eso se puede hacer de dos maneras una forma muy simple es como han hecho otros países inclusive en algunas provincias es por su terminación de DNI o su terminación de patente los días pares sale uno los días sin pares sale otro y así sucesivamente lo quieren complicar más se puede tenemos una empresa como Globo ante la Argentina mercado libre que está lleno de programadores se puede desarrollar una app tipo Waze que nos indique a cada uno atrás del número de teléfono si puede circular o no y por qué zonas puede llegar a circular y por último y entonces vas liberando a la gente entonces empieza a circular la sangre no se nos muere el cuerpo porque ya se nos va a morir claro liberando pero de una manera como decía yo anteriormente con sintonía fina tenés que lograrlo de esta manera que vos estás diciendo exacto no soy especialista en eso buscaría especialistas para que no digan cómo y por último en el ámbito financiero económico etcétera no somos las pymes quienes tenemos que llevar las soluciones sino que son los bancos los que tienen que trabajar en soluciones para sus clientes porque si nos morimos los clientes se van a morir ellos entonces yo les pediría que por favor piensen para no morirse en soluciones para nosotros sus clientes y que desarrollen bueno porque si no vamos nosotros con nuestra carpetita nuestras cositas me prestás esto no eso no puedo no eso no puedo bueno decime vos que me podés dar yo con lo que me puedas dar me voy a acomodar obviamente te voy a decir si me sirve o no y después lo hago pero así es una pareciera una cosa de locos ¿no? es como el mundo del revés estamos las pymes queriendo salir queriendo saltar los obstáculos y cada vez en vez de ayudarnos a a nos ponen más y más y más y más bien Marcelo está clarísimo quedó muy claro tu propuesta y es muy buena porque es así después para poder liberar ya sabemos que una cuarentena totalmente abierta va a pasar tiempo hay que hacerlo con inteligencia con capacidad bien paso por paso cuáles son esas arterias como vos decís usando la la alegoría con la medicina que se pueden ir liberando para que la sangre vaya corriendo las venas para que la sangre vaya corriendo por último te pregunto algo que solemos hablar en tiempos donde no hay crisis donde no hay coronavirus y demás que ustedes cuántas sucursales tienen y están también en algún otro lugar en el mundo ¿no? nosotros tenemos hoy en día 170 sucursales 200 la idea entre algunas que estaban en obras y algunas firmadas que están en proceso en gran parte están en capital federal en Buenos Aires después el resto de Argentina en casi todas las provincias creo que nos faltan dos o tres y después estamos abiertos en Paraguay y en Uruguay y tenemos un local en pausa en Bolivia hemos tenido una expansión un poquito mayor pero estamos como reiniciando el proceso estábamos reiniciando y de alguna manera lo continuaremos cuando esto termine de la mano de Droid que es un gran un asesor en ese sentido estamos desarrollando un nuevo proyecto de expansión internacional sí, sí la conocida consultora ¿no? bien porque eso ya son una multilatina pero eso les permitiría expandirse a más países todavía que eso está está siempre bueno pero bueno queda stand-by para tiempos para cuando vengan tiempos mejores Marcelo te agradecemos muchísimo esta comunicación no, por favor mil gracias a ustedes por ayudarnos a las PYME a tener una voz a ser escuchados y a aportar ideas en este complejo momento muchas gracias a ustedes un abrazo grande fue Marcelo Salas Martínez socio de Café Martínez lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida la cuarentena obligatoria es una medida que nos va a ayudar a frenar el avance del coronavirus COVID-19 para estos días tan particulares te recomendamos evita la sobreinformación mirá las noticias con una frecuencia moderada y de fuentes oficiales diseñá una rutina diaria definí horarios y actividades para cada momento del día utiliza la tecnología para mantenerte en contacto con familiares y amigos es muy importante en este contexto busca actividades que te mantengan ocupado y activo podés hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa ordenar el placar cocinar leer seguí una rutina de ejercicios va a ayudarte a preservar tu salud física reforzando el sistema inmunológico y tu salud emocional sé tolerante con las demás personas de tu entorno colaborá con las tareas de la casa y mantenés siempre una actitud conciliadora te pedimos que seas responsable y te quedes en casa es la mejor forma de decirle gracias a los médicos enfermeros científicos que están trabajando noche y día para cuidar nuestra salud cuidarte es cuidarnos mantenete informado en argentina.gov.ar argentina unida argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte Somos como vos Somos Pymes Continuamos con nuestro programa Somos Pymes Radio ya los últimos minutos y sobre el final tendremos la historia del Condor Manzoni pero todavía falta para eso Charlie Se viene, se viene pero antes vamos a seguir yendo de lo general a lo particular y ahora hablamos con una pyme pero ahora nos vamos a meter más adentro de los procesos de las pyme porque vamos a hablar con Gustavo Guaraña él es CEO de Snoop Consulting y no solo eso en dos mil diecisiete Gustavo ganó el premio CEO del Año es el CEO del Año en la industria argentina del software ¿qué tal Gustavo? ¿cómo estás? ¿cómo estás? muchas gracias Carlito bueno CEO del Año Gustavo bueno vamos a empezar primero por los por las flores bueno no la verdad que siempre este año estamos cumpliendo veinte años como pyme para un emprendimiento de amigos en la Argentina creo que ese es el mejor premio que podemos tener veinte años con el mismo quit como decimos nosotros con más de quinientos clientes en la Argentina mirá vos que bien bueno pero el sector del software te digo venía muy bien venía muy bien con la ley de impulso incluso y demás le agarró primero el tema de que le habían sacado un poco los beneficios de esa ley y después bueno como a todos el coronavirus ¿qué nos podés contar? ¿cómo están cerfeando esta ola que nos toca a todos ¿no? sí, sí corrijo un poco no sacaron todos los beneficios de la ley porque la ley se terminaba la ley de software y hubo un intento de una ley nueva que finalmente quedó trunca y ahora la están re-revisando hay algún rumor de alguna luz de esperanza mirá la industria del software es una industria naturalmente muy ágil y que se adapta muy rápido probablemente más rápido que ninguna otra a los cambios porque vivimos en el cambio permanente no a lo de mi empresa sino a lo de todo el sector así que tenemos una el empresariado y especialmente el argentino tenemos una capacidad de adaptación sorprendente de todas maneras esto es algo es un cine negro como han adoptado muchos a pesar de que había advertencias de años anteriores nadie 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 se esperó que fuera tan rápido ¿no? porque estamos hablando de que un mes atrás estábamos en otro mundo en el cual teníamos esta es una crisis que envuelve un montón de otras crisis ¿no? tenemos una crisis social y política en toda la región alrededor que eso golpea hay una crisis económica hay una crisis del petróleo hay una crisis internacional el riesgo del default y en el medio nos cae el coronavirus a las pymes siempre uno tiene que ser optimista yo creo si uno se decide a ser empresario y pensar que atrás de estas crisis va a haber oportunidades o adentro de esta crisis pero te digo hay una concepción de que el empresario de software bueno dice nada manda a toda la gente a la casa a trabajar y listo y pueden seguir programando de las casas esa tarea si bien la mayoría nos adaptamos y lo pudimos hacer muy rápido y muy eficientemente hay una parte en la cual dependemos de nuestros clientes entonces y los clientes del sector en lo relevado y conversado con otros actores y con colegas casi cayó la demanda en un 50% es decir estamos en una situación bastante crítica de tener subocupada pasamos de ser un sector que siempre demandábamos siempre necesitábamos más gente porque no alcanzábamos a dar abasto con el trabajo que había a que de un día para el otro por ahí tenés la mitad de la gente del sector hay empresas que el 100% se le terminaron todo el 100% de los proyectos porque al ser servicios los servicios eran más fáciles para cortar o sea yo también entiendo a los clientes cuando vos tenés que recortar y bueno a ver no puedo tocar sueldo no puedo tocar costo laboral no puedo tocar y bueno dejo de consumir servicios después retomaré cuando termine esto totalmente Gustavo pero contanos que hacen ustedes en Snoop Consulting específicamente y también un poquito así didáctico que hace el sector del software para que los oyentes se entiendan porque como es mucho más fácil decir bueno mira acá se producen panes allá te venden tornillos y demás esto es como que la gente a veces no termina de entender qué es lo que hace el sector del software en la Argentina que es muy importante te agradezco la pregunta por la oportunidad para explicarlo nosotros somos responsables de un montón de cosas invisibles que hay o sea cuando uno piensa en el sector de logística lo primero que piensa son los camiones y los camioneros los caminos o los trenes pero coordinar la logística decidir qué paquete va a cada lugar cómo se optimiza el uso de los camiones cómo se utiliza el espacio y demás todo eso se resuelve con software el mismo ejemplo te lo puedo dar en el industria del retail de la venta minorista de organizar cómo es el stock cuándo tengo que reponer cuándo me conviene meter un descuento en el marketing hoy todo el marketing que se hace principalmente toda la publicidad pasa por medios digitales atrás de eso hay software la verdad que el software es algo que atravesó en los últimos tres años todas las industrias es impensable desde el agro hasta la manufactura todas las industrias la industria de seguros un banco aunque sea una empresa de créditos chiquitas dependen el punto crítico es el software o sea si se quedan sin sistemas a la mayoría de las compañías les resultaría muy complejo mantener la continuidad operacional atrás de que todo eso antes desde producirlo operarlo y darle soporte está la industria del software nacional y mi empresa es una de esas ¿qué hace un empleado tuyo? contanos yo tengo un amigo te cuento porque esta pregunta yo tengo un amigo que se dedica justamente a esto y él me dice la mitad de mi vida se pasa explicando qué es lo que hago es verdad tal cual mirá históricamente este sector lo principal que hacía era construir el software y digo históricamente ¿qué quería decir eso? escribirlo pero eso fue algo que fue expandiéndose con el tiempo a otras actividades o sea ya no alcanzaba conforme el software pasó de ser solamente para lo financiero o lo manufactura y se metió en otros ámbitos como el de la comunicación el del marketing el de la gestión de contenidos empezó a resolver otro tipo de problemas fueron apareciendo otros necesarios otros saberes que esta industria emplea que van desde la organización de procesos hay gente muy muchísima gente que su área de expertise es cómo organiza un proceso adentro de una empresa y eso ya puede ser una corporación o una pyme mira a mí me gusta decir cuando alguien compra software en realidad lo que está comprando es un cambio en su organización si no prescindí de eso pasás de eso cuando vos vas a meter un programa en una empresa es para mejorar un proceso que tenías la forma que te relacionabas con los clientes la forma que vendías la forma que organizabas el stock el inventario pero siempre hay una mejora pendiente entonces hay gente que trabaja en esta industria que lo que hace es escribir los programas hay otra gente que los diseña que piensa la solución hay otra gente que los administra y los opera que hace que se mantenga esto todo el tiempo funcionando esto con el tema de la nube de la tecnología de la nube lo que hizo es que la gente pudiera disponer de programas que llamamos así de nivel mundial pero en el kiosco hoy usa la misma plataforma de comercio electrónico que Garbarino y el almacén de la esquina de mi casa literalmente otras actividades que hacen bueno también está lo que te decía el diseño ya de la parte de la comunicación el diseño gráfico las interacciones con el usuario en los últimos años algo que tomó mucha preponderancia fue todo lo que tenía que ver con diseñar esas interacciones con los usuarios y rediseñar los negocios como uno pensaba un negocio a partir de que tiene lo digital y te doy un ejemplo estamos todos acostumbrados y con la cabeza de que el comercio electrónico por ejemplo es una forma de comercio electrónico que es una digitalización de como se hizo tradicionalmente es decir como era antes la venta por catálogos que existía desde el siglo pasado ese catálogo está digitalizado y yo compro por ahí y pago por ahí o me llegan las cosas y esa es una forma de comercio electrónico es la más común pero no es la única porque lo que hacen los repartidores hoy es una forma de comercio electrónico si yo pido algo por teléfono y acuerdo a qué hora lo voy a buscar y demás es una forma nueva de comercio electrónico y digo los ejemplos de las cosas que se están adaptando ahora en el contexto actual lo mismo la atención a clientes siempre pensamos en los centros de atención a clientes bueno la verdad que una pyme puede tenerlos no hace falta que estén todos los operadores en un data center en un call center pueden estar repartidos en la casa como estamos trabajando en eso últimamente muchísimo y atender los reclamos los pedidos las ventas de sus clientes en forma repartida y las pymes ahí tienen una oportunidad bárbara porque son como está el dueño del empresario generalmente arriba de la toma de decisiones muy directo las pymes son si bien somos las más golpeadas también somos las más ágiles para responder y te digo esa es la gran ventaja histórica que se les dio viste cuando pones el debe y el haber bueno en el debe le pones un montón de cosas que ya la sabemos que es una de las que están diciendo que a veces no tienen espalda pero la flexibilidad las empresas grandes por lo general no tienen esa flexibilidad exactamente ni la flexibilidad ni la velocidad también para responder nosotros nos adaptamos muy rápido somos muy flexibles y muy ágiles para los cambios y los grandes muchas veces no lo resisten esa velocidad de cambio y es cuando desaparecen las grandes empresas muchas veces bien y eso es lo que se está viviendo en este momento porque la pandemia te obliga a una velocidad de cambio tremendo así que bueno eso también imagino que ha dejado enseñanzas y que el mundo del software tampoco volverá a ser el mismo quizá cuando pase no efectivamente nosotros mismos nos estamos adaptando a esta transformación digital al hecho de bueno de la forma nosotros mismos estamos acomodando nuestros procesos de cómo construimos software de estar todos juntos en el mismo lugar a estar distribuidos coordinar las reuniones cómo se hacen o sea es un proceso muy social y que requiere muchísima empatía para hacer software que funcione que ande tenés que tener mucha empatía con el cliente porque tenés que entender dónde le está apretando el zapato ese tipo claro esa parte de análisis es muy importante y a veces subestimada hola 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 Gustavo si 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 hola hola si si te escucho perfecto Gustavo no bueno te estaba escuchando eso y te decía que te íbamos a agradecer muchísimo esta comunicación y como digo a todos los invitados con los que hablamos ojalá esto pase pronto y volvamos a hablar de otros temas de los que solíamos hablar en economía y negocios si una reflexión igual yo creo que en este momento lo mejor es actuar este es abrazar el cambio vamos a decir así es tener la menor resistencia posible entonces qué quiere decir eso bueno me preparo como si esto fuera a seguir este seis meses un año total si cinco años total si se termina la semana que viene porque aparece un milagro que locura ya sabía cómo operar antes pero si esto se posterga y se prolonga mejor haber hecho los cambios lo antes posible este y déjame meter el chivo si alguno está pensando o necesitando repensar ese proceso de empresa bueno cuenta con nosotros para eso perfecto nos quedamos con eso cuenta con Snoop Consulting y con nada más ni nada menos que quien fue premio CEO del año en 2017 Gustavo muchísimas gracias te mandamos un abrazo a ustedes gracias fue Gustavo Guaraña CEO de Snoop Consulting lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en SomosPymes.com Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Somos Pymes Ahora sí, Charlie ya estamos súper listos para escuchar la historia del Condor Manzoni Ya estamos listos y ajustense los cinturones vamos a viajar virtualmente hoy en época de aerolíneas paradas vamos a viajar a San Francisco en el oeste de los Estados Unidos allí en el hospital Jackson Street del barrio chino el 27 de noviembre de 1940 nació nuestro personaje de hoy Li Shun Fan que pasaría a la historia como Bruce Li cuando tenía tres meses sus padres regresaron con él a Hong Kong donde vivió hasta los 18 años a los 13 años ya se había convertido en un revoltoso peleador callejero un día al regresar del colegio fue atacado por una pandilla pero gracias a su extraordinaria agilidad y a los conocimientos sobre artes marciales logró salir airoso al enterarse su padre le enseñó los rudimentos del Tai Chi Chuan como método de defensa pero también para apartar a su revoltoso hijo de la violencia Bruce Li sin embargo sintió que el Tai Chi Chuan era un método demasiado lento y complicado por lo que decidió estudiar otro arte marcial así fue como llegó a las manos de Shipman un gran maestro de artes marciales que llegó a ser prácticamente su segundo padre muy pronto Bruce se destacó como un prodigio de las artes marciales pero también amigos se reveló como un excelente bailarín y un talentoso actor a los 18 años con solo 100 dólares en el bolsillo abordó un barco a vapor y viajó a San Francisco su ciudad natal no estuvo mucho ahí porque se mudó a Seattle donde un amigo lo invitó a trabajar en un restaurante que tenía allí y Bruce Li pudo completar en Seattle sus estudios secundarios ya en la universidad se especializó en filosofía y comenzó a relacionar los principios filosóficos con las artes marciales rápidamente con base en todo lo aprendido de sus experiencias marciales en las disciplinas de boxeo esgrima occidental judo tan sudo el propio Tai Chi Chuan creó su propio sistema de entrenamiento el Shunfang Kung Fu no tardó mucho en abrir su propia escuela lo que le permitió mantenerse económicamente mudarse a Oakland y abrir ahí una segunda escuela en 1964 fue invitado a Long Beach California para dar una demostración en el primer torneo internacional de karate allí explotó un poderoso productor de cine quedó impresionado por su extraordinaria actuación y lo invitó para hacer una prueba en la pantalla grande como él tenía dotes para actor decidió que se iba a dedicar a la actuación pero con una gran impronta de sus conocimientos sobre artes marciales logró participaciones en algunas series y películas al mismo tiempo que comenzó a dar clases particulares de Kung Fu a grandes estrellas como Steve McQueen en el espectáculo o como Karin Abdul-Jabbar en el básquet en 1970 viajó a Hong Kong y allí fue tentado por un productor de cine local para hacer dos películas él se dijo que si no podía entrar por la puerta lateral en Hollywood ya que hasta ese momento había hecho pequeños papeles nunca protagónicos fue el cato del primer avispón verde si recuerdan ustedes en la serie esa conocida pero no pegaba de gran papel entonces él dijo si no logro entrar por la puerta lateral voy a triunfar en Hong Kong y voy a volver para entrar por la puerta grande a la meca del cine estadounidense finalmente en Hong Kong hizo tres películas que ustedes recordarán el gran jefe conexión china y el furor del dragón las tres fueron un éxito rotundo y batieron récords de taquilla por lo que fue contratado para protagonizar una coproducción entre Hong Kong y los Estados Unidos era lo que él quería esa coproducción se llamaría y quedaría para la historia como Operación Dragón había alcanzado lo máximo con sus dos pasiones porque estaba en la cumbre como actor pero además mediante su actuación en el cine se había convertido en el mayor difusor de las artes marciales en el mundo entero es más decir Bruce Lee hasta el día de hoy es decir arte marcial aquel chico que había crecido peleando en las calles de Hong Kong se había convertido ahora en una celebridad mundial brillaba en la pantalla grande y era un ícono de las artes marciales estaba en su mejor momento tocando el cielo con su nunchaku pero siempre hay un pincelazo que te paraliza el 20 de julio de 1973 luego de terminar el rodaje de Operación Dragón Bruce Lee tuvo un leve dolor de cabeza le ofrecieron un analgésico recetado llamado ecuagésico después de tomar esa pastilla fue a acostarse y entró en coma ya no pudo ser revivido cuando fueron a buscarlo pensaban que estaba dormido pero Bruce Lee había muerto para conocer qué provocó su repentina muerte se realizó una investigación forense de nueve días con el testimonio de reconocidos patólogos del mundo entero que llegaron a la conclusión de que Bruce Lee había tenido una reacción hipersensible a un ingrediente del ecuagésico y eso le había causado una inflamación de líquido en el cerebro se terminó así a los 32 años la vida del hombre que se convirtió en una leyenda de las artes marciales ay qué impresionante qué impresionante y qué juventud sabés que las películas parecen eternas las de Bruce Lee son de siempre eternas sí 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 aparte es él artes marciales es Bruce Lee quedó para siempre es Bruce Lee sí sí es Bruce Lee Charlie por la hora yo creo que no llegaremos a saber si había algún personaje similar mirá no vamos a poder desarrollar toda su extensa carrera en las artes marciales pero yo en un minuto te puedo nombrar el Bruce Lee de Cere en Cere estaba el ninja cuadrado al ninja cuadrado le decían almanaque porque tardaba un mes en darse vuelta era ancho pesado con un andar parecido a un gorila anteojos gruesos con una botella como un botella el tipejo se había agarrado un berretín con el karate como Bruce Lee era a mediados de los 80 y para eso fue a aprender karate hasta Junín se iba a dedo a Junín como 200 kilómetros a aprender con Chan Chong Kim un coreano importado recientemente que le enseñó todo patada lateral pero claro él no le daba el físico no le daba la vista y no le daba su agilidad tampoco así que la segunda que entrenó que fue a entrenar se partió la cabeza quiso hacer una mortal como y quebrar una madera como le había enseñado Chan Chong Kim y no le dio igual él en Seré se la daba de malo él siempre se la daba de malo pero si alguno lo apuraba él decía no, no puedo pelear porque yo tengo la patada prohibida se manejaba así sí, no era de la barra nuestra de Tapita, Chicuri, Godzilla y yo pero de todos modos a veces salíamos en algún lugar nos veíamos juntos estaba un día el fin el fin de este Bruce Lee de Seré del Ninja Cuadrado fue cuando estábamos en el boliche de América él entró dándosela de malo como siempre y dijo apártense todo que acá entra el que se las aguanta y no se dio cuenta que justamente estaba el Bolido Jiménez al lado el Bolido Jiménez no iba a ser como en Seré que se le iban a perdonar lo sacó los empujones para afuera llovía no me olvido más de esa noche y se ha entregado porque no le quedaba más que pelear el Ninja Cuadrado empezó a pegar gritos parecía un mono y a armar sus supuestas tomas pero cuando tomó carrera para darle la patada fatal que de todos modos iba a errar porque no veía nada resbaló con un charco y cayó quedó como una chinche verde sin poder darse vuelta el Bolido lo agarró contra el barrio le pegó una piña y lo durmió ahí mismo se terminaron así los días del Ninja Cuadrado como Bruce Lee fue más corta la carrera de él cortísima sí fue muy corta más que Bruce Lee que fue muy corta la de Bruce Lee pero bueno claro bueno Charles si te parece saludamos a todos sí saludamos a todos sin sin la parte bélica de las artes marciales por supuesto les deseamos un muy feliz domingo lo que queda del domingo que estén muy bien y con Somos Pymes Radio les decimos hasta el domingo que viene un 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 ¡Gracias!